Buenas, somos Francisco y Marisa. Pertenecemos al Grupo de Seguridad de Alimentos Vegetales del Centro de Arfología y Biología Aplicada de Segura, perteneciente al CSIC. Somos un grupo multidisciplinar, con proyectos que abarcan desde el estudio de las aguas regeneradas para riego hasta productos vegetales listos para su consumo. El estudio de las aguas residuales y de la eficiencia del tratamiento de desinfección es fundamental para productos que pueden ser regados por estas aguas. Actualmente estamos analizando la eficiencia de un tratamiento ultravioleta para la desinfección de las aguas de la seda y también la presencia de bacterias resistentes, antibióticos y de los genes de resistencia que hay presentes en las aguas de la seda. El estudio de la calidad del tratamiento ultravioleta en la edad lo llevamos a cabo cuantificando tres microorganismos control. Estos microorganismos son E. coli, las esporas de Clostridium perfringens y los colifagos presentes en estas aguas. Para el estudio de las bacterias resistentes a antibióticos se utilizan medios selectivos cromogénicos que se suplementan con antibióticos para así detectar bacterias resistentes. Nosotros, por ejemplo, recogemos aislados de E. coli resistentes a betalactámicos. Por último, analizamos la presencia de 10 genes que codifican mecanismos de resistencia para cinco tipos diferentes de antibióticos presentes en las aguas de la edad de la región de Murcia. Otro de los proyectos de los que se ocupa nuestro grupo está relacionado con Listeria monocitoides. Listeria monocitoides es uno de los principales microorganismos causantes de enfermedades transmitidas por alimentos en Europa y Estados Unidos, estando involucrada en un gran número de brotes y transinfecciones alimentarias asociadas al consumo de hortalizas y frutas frescas. Actualmente estamos evaluando la eficacia de diferentes tratamientos post-procesados comerciales basados en bacteriófagos y cultivos bacterianos productores de bactericina para inhibir o controlar el crecimiento de este patógeno a lo largo de la vida útil de estos productos. Para ello, inoculamos productos frescos de relevancia en la alimentación mundial, como la cola, la lechuga iceberg o las espinacas, con costes de cepas conocidas de Listeria monocitoides. Posteriormente sometemos el producto inoculado a un procesado, limitando las condiciones que tienen lugar en la industria. Antes de realizar la conservación, aplicamos el tratamiento post-procesado y una vez tenemos las distintas posas de productos conservados, realizamos un control microbiológico para evaluar la eficacia del tratamiento estudiado en el control y inhibición del crecimiento de este agente para comprobar si se cumple o no la normativa vigente.